Hola que tal amigos, nuevamente un placer y un gusto saludable, yo soy Nacho el Monaguillo Musical, nos encontramos igualmente que hace un momento, hace unos minutos acabamos de hacer un video que se fue a un marisquero y nos encontramos en la carretera México 15, Autopisto Estatal Benito Juárez, que es el sur, publicamos la tarde del mundo, que somos Agua Muchísima de Lovar. En esta ocasión me acompaña el señor Jaime, un abrazo oiga, un abrazo hombre, no va a pasar nada, Jaime Cervantes, Jaime Cervantes, ¿de donde es usted oiga? De Los Mochis de Sinaloa, ¿usted es camionero también, es operador de camiones? Camionero, tengo 31 años manejando, 31 años manejando camiones, entonces usted ahorita viene, va a hacer Los Mochis, ¿verdad? Ah, de Los Mochis, es que, a donde vino a Sacalaculé, acá, a Mazatlán, ¿y aquí en Los Mochis no hay plaza? De Los Mochis no hay plaza nada más, Juliacán y Mazatlán, o sea que quien quiera transmitir su licencia a pedale a Los Mochis no puede hacerlo porque no hay base. Ok. Usted me está comentando, me está diciendo que tiene 31 años conduciendo camiones. 31 años. ¿A qué edad empezó a conducir camiones? A los 17 años. Y ¿cómo fue oiga? O sea, generalmente detrás de un camionero hay otro, oiga yo, es una experiencia. Hay un técnico que... Daniel Beltrán, de Mexicali. Daniel Beltrán, de Mexicali. Daniel Beltrán, de Mexicali. ¿Quién es el que le sucede? Viene aceite en la salida de San Felipe. Ya vende aceite. ¿Ya está grande? Ya está grande. ¿Y es el primer productor de la familia? ¿Y detrás de usted ya vienen los hijos? Detrás de mí viene Jaime Junior. ¿El camarógrafo, el Jaime? Sí, el que le sucede. Sí, y ahí está otro que anda queriendo hacer finismo. Él trabaja en la cuatería. De zapatos. Y ahí le anda haciendo loco, queriendo entrar a la cuatería. Eso es bueno. Lo que ya le gana para el arte. Eso es bueno. Un poquito más fuerte nada más, por favor. Ahora, hablemos de Daniel. ¿Cómo lo conociste, Daniel? Yo a Daniel lo conocí por medio de uno de los celos. Ahí en los moches. El señor Daniel se la cambiaba de laza con los Jiménez. Ah, bueno. Ya, de Mexicali. Sí. El señor Daniel se quedó en los moches para entrar al Pepsi Cola. En Pepsi Cola fue donde yo trabajaba en la venta. Hablaba del repartidor local aquí en la ciudad. En venta. Sí. De ahí fue cuando yo le entrega la peidad. No le dieron la peidad. No le dieron la peidad. No le dieron la peidad. ¿Cómo se dio esto? ¿Usted le pidió que lo enseñara a manejar o su jefe le dijo? ¿Sabes qué? Agarre a ese chavo y capacítamelo. Yo me enseñé ahí cuando me dieron unas vacaciones. Entonces yo me le pegué mucho el señor porque el señor ese no tenía familia realmente en los moches. ¿A dónde va? ¿Cómo se va? Y yo pues le llevaba su café. Le llevaba su café y le llevaba unos chequillos ahí. Entonces fue cuando yo me empecé a meter con él y todo. Y de donde me enseñó él. Entonces dejó su trabajo de repartidor y así ya. Eh... Y se va a cantar con él. A dar vueltas. Se va a cantar con él, a la palma, a la palma, a la palma... El cárcel también. 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 Entonces, ¿aquí localmente se ha ido a la peidad? Localmente, ¿a la peidad? ¿Era un quinta rueda o...? No, un trácel también. Un trácel también. Ok. ¿Y cuánto tiempo le llevó a usted a aprender? Eh... Una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿Acá le aprendió a la peidad? No, una semana. Por ahí era pueblo comercial. Sí. Por acá. En parte de ahí. Tiene especialista. Era pueblo comercial. Sí. Y él me dio más de la peidad que para adelante y para adelante. Porque era lo que me enseñó él nada más. ¿La caja te sigue? No sabés por un lado en esta barra basada acá. Así fue. Y pues ahí. Yo tengo 31 años de la peidad. Y aquí local, a nivel local nada más. Pues no. A nivel local. Yo ya empecé... A pulirse ya en las carreteras. A pulirse ya en las carreteras. Ajá. A pulirse ya en las carreteras. Ajá. Y cómo fue... O sea, ¿ya tenían licencia? ¿Las acuerdas en cuántos o no? No, no. No tenían licencia. No, no. No, no. Había, pero no. Nadie les dejó. A pulir a la pez y fuiste a pedir trabajo por... Sí, sí. A pagar a Nogales. ¿Será el tráiler? 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 Tráiler. 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 ¿Hubo alguien que te repalaras, solicitaste información, te pusiste nervioso? No, simplemente me pegaba a la misma compañía. De la misma compañía. O sea que no batea. ¿Te acuerdas? 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 Los gales de Petraga hasta acabar la temporada, empecé a trabajar los marranos y ya éramos compañeros. Así es. ¿Y ahora? No, pues qué bueno que estuviste, como dice el dicho, estuviste en el lugar indicado y a la hora indicada. En la bandeja de plata. En bandeja de plata. O sea, todo se te dio, todo se te dio. Estaba destinado a que tú ibas a ser conductor de canones. Sí. Ahora, estamos hablando de los 82, ahora vámonos a estos tiempos en la actualidad. ¿Qué tan difícil sería para ti que alguna persona se acercara y te dijera? Oye, cabrón. Mira. Me gusta tu carro. Me pudieras enseñar. ¿Cuál sería tu respuesta tú en ese rato? Vamos a saber. Él y yo no nos conocíamos. Actualmente nos estamos conociendo. Sí. Si, en caso, hubiera sido de él. Si yo le dijera a usted. Oiga, con su camión aquí. Oiga, me gustan los carros. Es un chalano. No sé. Me gusta lo limpio, se lo lavo, se lo trapeo, qué sé yo. Usted, ¿cuál sería su respuesta? Teniendo en cuenta que no me conoce. Debido a los tiempos. No estoy dando ideas ni nada. No estoy diciendo al señor qué es lo que debe responder. Pero sabemos de antemano que la inseguridad ahorita está cabrona. Entonces, no vas a subir a tu carro a cualquier persona que, mucho menos que no conoces. Porque tú no sabes ni qué onda, ¿no? Pero igual. Y esa persona, de la manera en que te lo pidió, te inspiró alguna confianza. O lo viste en sus ojitos, que tenía ganas de perder camiones. Y, pues, dices tú, pues, no lo conozco, me voy a entrar al trapo. ¿En qué posibilidad sí está eso? Pues, se le ve a la persona cuando tiene ganas de perder camiones. Oja. Ojalá. 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 Le daría la oportunidad. No tendría ningún problema. Ojalá. Y hay personas que, obviamente, van a decir que no. Ojalá. Ojalá. Los grados de la pátora, los hechos de Тanter, te pointo bien. Bueno. Sí, sí. Claro, del colmillo. No. Cosa que no pierde tiempo y qué más da enseñando. O sea, estás en disposición de enseñar. No. Bueno, porque actualmente, ya muchas empresas no dejan que traiga gente arriba... Menos de material peligroso. Sí. No, no. De material peligroso, sí. No puedo traer gente pero, pues, como quiera, la carga general. Algunos sí pueden, otros no, porque no permiten eso. Mucho menos si saben que vas a enseñar. Pero qué bueno que usted se presta para eso, porque desgraciadamente no todos son así. A mí me lo han pedido muchas veces, porque yo antes andaba en los Camerones, y antes el patrón sabía, tenía conocimiento que tenemos gente, incluso le pagaba sus comidas y todavía le daban un dinerito, algo estimulante, ¿no? Tal vez no era cierta cantidad importante y nada, pero como el patrón decía, no va haciendo nada. Y luego si quiere y se pone las vidas, va a prender, y aprendía. Pero pues ahorita andamos en el material peligroso y pues no, no, no podemos traer a nadie, porque hasta la gran melaza de perro, con más ganas el patrón. Entonces, ¿tú qué les aconsejarías a mis compañeros que quieren aprender y que llegan con uno y con otro, con otro y que tocan las puertas y que les dicen que no? ¿Qué les darías ánimo? ¿Cómo se lo darían? ¿Qué les darías ánimo? ¿Qué les darías ánimo? A mí me daban mucha necesidad de trabajar. Ahora, dime, ¿qué les aconsejas tú para lograr su sueño en el lado? Que se acoplen con una persona que realmente los quiere ir a dar. Que se acoplen con una persona que realmente los quiere ir a dar. Teniendo en cuenta de que tú no los conoces, ni ellos te conocen, y si llegasen, ¿cómo les aconsejarías tú que les quisieran? Ya ves que es la forma de pedir a esta edad. ¿De qué manera les aconsejarías tú que se les acercaran a un trailer? O sea, primero lo tienen que enamorar. No van a llegar y les dicen, ¡oye, ese hijo de la chingada! No, bueno, pues, no. No, claro, nada, tienen que llegar, pues, no sé, tampoco como licenciados, o como cuello duro, con corbata y todo el pedo, pero de una manera decente, ¿no? O sea, a tratar de aparentar lo mejor de ellos. Dicen que la primera impresión es la que cuentan, ¿será cierto? Amigos, Jaime, pues, muchas gracias por estar aquí conmigo. Próximamente, ¿no? ¿Naveo usted en el internet o no? Pero tiene hijos que sí lo hacen. Sí, tengo hijos. Familia, primos, amigos, queridos hijos. Bueno, pues, mire, yo le aconsejo que hable con su familia y que le digan que me busquen en YouTube como Monaguillo Musical. O mi canal de YouTube es MonaguilloMZ, pero también si me buscan como Monaguillo Musical, me van a encontrar. Y bueno, pues, ahí van a encontrar y van a ver este video para que tenga, pues, por así, enseñándoles conmigo y decirle, mira, aquí estuve yo, es la chingada de Guajara, Guajara, ¿no? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Jaime, hasta luego. Yo soy Nacho Monaguillo Musical. Los invito a buscarme en Facebook, en mi cuenta personal, como Ingenieros de Navegación Terriestre. También tenemos un sitio web en Facebook. Y los invito a visitarme para el navegador de Erdo. Y aquí está, acá.